Música Sembradores de futuro, forjadores de un mundo mejor Emprendamos un nuevo camino, un camino de paz y de amor Oh gimnasio que abres las puertas al camino de la comprensión Con la vida, las artes, las ciencias, forjaremos un mundo mejor Sembradores de futuro, forjadores de un mundo mejor Emprendamos un nuevo camino, un camino de paz y de amor Arrayanistas que aprenden del otro, dialogando en restauración El conflicto se encuentra presente y también una gran solución Sembradores de futuro, forjadores de un mundo mejor Emprendamos un nuevo camino, un camino de paz y de amor El orgullo de ser arrayanistas y la fuerza que nos da el saber Nos revelan que el bello futuro es triunfar en los campos del bien Sembradores de futuro, forjadores de un mundo mejor Emprendamos un nuevo camino, un camino de paz y de amor Arrayanistas de un nuevo mañana, abordemos nuestro caminar Con esfuerzo y con optimismo, comencemos a vivir en paz Sembradores de futuro, forjadores de un mundo mejor Emprendamos un nuevo camino, un camino de paz y de amor ¡Gracias!